¿Es la primera vez que vienen? No, yo vine a la apertura ¿Has venido a la apertura? Sí Bueno, ¿y qué te parece los jardines y todo? Está bueno, me gusta ¿Vos has invitado a las chicas para que vengan acá hoy? Sí, siempre salimos entre todas Bueno, ¿y qué te parece bailar acá en los jardines, al aire libre? Sí, para el verano es lo mejor ¿Se quedan a ver a Néstor en bloque? Sí, obvio Hola, ¿cómo andas? ¿Es la primera vez que venís a 840? Hola, sí, es la primera vez que ven a 840 ¿Y qué te parece el lugar? Está muy bueno, me gusta ¿Qué te parece la idea de bailar al aire libre? Me parece linda, el problema es el clima cuando cambia ¿Venís a ver a Néstor en bloque o a bailar? Sí, vengo a ver a Néstor en bloque Bueno, muchísimas gracias De nada Decime, allá los duernos, mirá, ellos son sanguí Son sanguí, de corazón ellos Todos ellos sanguí son, sanguí de corazón son ¿Ah, sí? Sí, así se dicen ellos, son sanguí, somos todos sanguí ¿Y por qué? Ah, no sé No, pero decime, ¿por qué? No, porque hay uno, hay un perro que la habíamos... Aguante la radio Brava, loco ¿Te gusta la radio? Los sanguí, los sanguí Los sanguí de Palmira Son a este, Palmira, aguante la Brava Y Palmira ¿Es la primera vez que vienen acá? No No, ya hemos venido, está muy bueno el boliche Muy lindo el lugar, sí Los jardines, todo Está todo bueno Bueno, y vienen por Néstor en bloque ¿Pero ustedes son parejas? Sí, pero ¿te gustan las mujeres? Sí, bueno Y yo soy mujer Somos una pareja mixta Ajá, compartimos No hay ningún problema Está muy bien, genial Yo te la puedo presentar, voy a poder presentar a ella A la camarógrafa A chica No hay problema Esto es 8.40, ¿eh? Obvio Esto es 8.40 Obvio, gracias Esto queda acá y nada más Hola, ¿cómo estás? ¿Es la primera vez que venís a 8.40? No, realmente es la segunda vez que vengo Me parece muy buen boliche Para mí es esencial que tenga aire libre Por lo que es el verano Y realmente para un día sábado es espectacular ¿Venís a verano, estaré en bloque o venís a Alboricho? Vine a bailar, realmente no sabía, pero vine a bailar Bueno, muchísimas gracias Gracias a vos, hasta luego No, 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 no ¡Gracias!